Buenas tardes a todos. Vamos a continuar por donde estábamos, nosotros habíamos visto la clase anterior, el miércoles pasado, la clasificación de los procesos que trazamos, vamos a comenzar a ver cómo se desarrolla un proceso de conocimiento, vamos a iniciar con el proceso ordinario, el que es el menos frecuente en la práctica, permanentemente al que es por ahí más el ejemplo, que es el proceso sumario. El trámite es muy similar en cuanto a la estructura, en la etapa introductoria, innovatoria, decisoria, pero cambian algunos pequeños detalles. Entonces, el proceso de conocimiento normalmente comienza con la interposición de la demanda. Si bien puede haber algunos actos procesales anteriores, como pueden ser las denominadas que no las vemos en esta materia, las van a ver en el procesal civil, diligencias preliminares o una prueba anticipada, en realidad eso no abre la instancia. La instancia se abre con la interposición de la demanda. Es la interposición de la demanda, el acto procesal que abre la instancia y la sentencia definitiva la que la termina, si termina por un modo normal o el desistimiento del proceso en su caso, o la homologación de un desistimiento del derecho, una homologación, una conciliación, una transacción, en el caso que termine por un modo normal. Pero en definitiva la sentencia es la que la termina. Pero la que la inicia es la interposición de la demanda. En la provincia de Buenos Aires, hay alguien que me dice que no le ande a la cámara, si quiere le aprende igual, pero no se va a ver la imagen, bueno, no importa. Lo ideal es que estén con cámara, pero si por un defecto técnico, digamos, algún problema, no nos vamos a poner tampoco puristas. Les decía, la interposición de la... ¿Dónde se interpone la demanda en un proceso de conocimiento en la provincia de Buenos Aires? Esto ustedes ya lo han visto. Ustedes cuando vieron la bolilla 3, la organización judicial, vieron que además de los jueces, es decir, de los juzgados y tribunales, de los distintos fueros y distintas instancias, hay una serie de reparticiones judiciales, entre comillas, auxiliares, una de como el archivo de tribunales, el registro público de comercio, la oficina de mandamiento de notificaciones, y una de ellas era la... que se llama precisamente, porque es la que recibe, por eso se llama desemboría, todos los procesos que se inician. La función que ustedes vieron es no solamente recepcionar la demanda que se inicia, este es el canal a través del cual se inicia la demanda, o el lugar donde... y además la dependencia, principalmente, que se inicia la demanda, sino también tiene otras funciones auxiliares, que lleva un registro cuantitativo y cualitativo, tipos de procesos, cuántos procesos se van iniciando en determinados períodos, en un mes, en un año, ¿sí? Y además va a proceder a hacer el sorteo, porque recuerden que la competencia en el fuero civil y comercial en la provincia de Buenos Aires es por turno, pero ese turno no es por tiempo, como la competencia penal. Si la competencia del fuero penal es los delitos cometidos, desde el 1, desde el 1 hasta el 15, es competente un órgano, desde el 16 al 30, 31, otro órgano, y así sucesivamente, en civil no es así, sino que la competencia por turno es por sorteo. Ahora, si hubo una mediación previa, como ocurre en los procesos de conocimiento, en la gran mayoría de los casos, porque recuerden que las excepciones del artículo 4 eran puntuales, es decir, inclusive, en las excepciones del artículo 4 hay algunas que ni siquiera eran cuestiones civiles y comerciales, porque se exceptuaba lo penal, contenidos alimentativos, laboral, familia, y dentro de lo que es estrictamente del fuero civil y comercial, las excepciones eran si el menor es parte, además como parte actora, no como parte demandada, y obviamente los procesos sucesorios, concursales, y los desalojos y los juicios ejecutivos. Pero en los procesos de conocimiento, que tampoco sería un proceso de conocimiento, en los procesos de conocimiento, la regla es que son mediables, las cuestiones son mediables, es decir, tienen que transitar la etapa de mediación previa y judicial obligatoria, como regla, la excepción es que no, pero la regla es que sí, esto ya lo hemos visto. Entonces, cuando yo inicié la mediación, la Receptoría General de Expedientes ya había sorteado el juzgado que iba a intervenir si esto terminaba en un proceso, o si había que homologar el acuerdo. Vamos a ver que ustedes, cuando, o hemos visto en su momento, que ustedes cuando habían iniciado la mediación, la Receptoría General de Expedientes les daba una planilla de designación, donde estaba la designación del mediador, y a su vez, el mediador, cuando terminaba la mediación, labraba un acta donde dejaba constancia que se había cerrado la mediación, y por el motivo que fuere. Puede ser por falta de acuerdo, puede ser por incomparecencia, como vimos en su momento. Estamos tratando de, en este momento, de ver si les puedo pasar, les puedo mostrar, esto que yo les estoy diciendo. Vamos para acá. Ahí va. Bien. No sé si logran visualizarlo. Alguno que me diga que sí, con la cara, ¿no? Sí, se ve. Sí, profesor, se ve. Bien. Bueno, fíjense, cuando ustedes inician una mediación, lo que la Receptoría les da es esto, donde están, tienen código de barras inclusive, y donde están, ante todo, los datos del mediador. Para que ustedes lo contacten, para llevarle el requerimiento de mediación. Hoy por hoy, antes se llevaba personalmente, hoy normalmente se los envía con un correo electrónico. Disculpe, ¿abré algún archivo? Porque no se ve nada. Sí. ¿Algunas lo ven? No. ¿Sí? No. Está sin abrir todavía. Vamos a ver de vuelta. ¿Pero algunos lo están viendo? Me dijeron. No, profesor, lo que se ve es la carpeta que dice archivos para compartir pantalla. Se ven los archivos señalados, pero no se ven abiertos. Ok. Ahora tampoco. No, no se ve nada. 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 No solamente para compartir la carpeta y no toda la pantalla. O quizás tenga que minimizar la carpeta y ahí aparece la planilla. Ok. No. 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 Gracias. 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 Entonces, les decía, la planilla que les da a la recepta, lo primero que va a mostrarles es lo que le va a indicar primero es el juzgado que va a salir sorteado, pese a que todavía no hay abierta una instancia judicial propiamente dicha, ¿sí? Pues la mediación es prejudicial. En este caso el jugado civil y comercial número tres, ¿no? La carátula del expediente y el nombre del mediador, que es lo que ustedes ya mismo necesitan en forma inmediata. Cuando se termine la mediación, el mediador o mediadora, lo que va a hacer es un acta de cierre, esto que están viendo ahora. Este acta de cierre, que obviamente tiene un código QR para poder después reproducirla por cualquier otro medio, va a tener, como todo acta de mediación, los datos del expediente, el nombre de los datos del mediador, y el motivo del cierre, el resultado. Realizada sin acuerdo. Y después, quienes han comparecido, que firman. En este caso, este A se había hecho en forma presencial. Hoy, como se hace en forma virtual, lo que se hace es el mediador graba, no graba toda la mediación, no puede grabar toda la mediación por la confidencialidad. Es decir, que lo que hace es graba el inicio de la mediación, cuando toma, digamos, menciona a quienes han concurrido, el inicio de la mediación, y el final de la mediación, donde deja constancia que terminó, en este caso, sin acuerdo. Y después, arma él un acta, y la envía por correo electrónico. En este caso, cuando era presencial, y supongo que en algún momento volvió a ser presencial, se firmaba el acta. Estas dos cosas las voy a necesitar para iniciar la demanda. Después, además, ustedes van a tener que pagar, cumplir, una serie de requisitos fiscales. Uno de esos requisitos fiscales va a ser precisamente el de pagar una tasa de justicia. La tasa de justicia es un monto que es equivalente, cuando se reclama un monto de dinero, el 2,2% del monto reclamado. Cuando no se reclama un monto de dinero, va a ser un monto fijo. Actualmente no me acuerdo cuánto es, pero pónganse que sea 200 pesos, porque esto va cambiando con el tiempo. Desde luego, que quienes no tienen situación económica de afrontarla, ustedes ya lo vieron en la primera parte, pueden solicitar el beneficio de litigar sin gasto. Además, el abogado tiene que abonar lo que se llama un use o anticipo previsional, que esto lo paga, que es un monto fijo, a cuenta de los aportes previsionales que tenga que ser al final, cuando le regulen los honorarios, que lo paga a la caja de abogados, a la caja de previsión social de abogados de la provincia. Y además tiene que abonar un derecho de actuación, que se llama bono 8480, porque lo establece en la ley provincial, que es la 8480. Y además, el cliente va a tener que pagar a la misma también caja previsional de abogados otro derecho que se llama contribución sobre tasa de justicia, vulgarmente conocida como sobre tasa de justicia, que es el 10% de la tasa. Es decir, que si la demanda, por ejemplo, era de un millón de pesos, la tasa de justicia era el 2,2, 22 mil. La sobre tasa de justicia era el 10% de eso, 2,200. Ahora, vamos a ver si pueden ver. ¿Llegan a verlo esto? ¿Tasa de justicia? Sí se ve. ¿Qué sería? ¿Como un impuesto que tiene que pagar el abogado? Exactamente. La tasa de justicia va a la provincia. Es un impuesto que se le paga a la provincia. Después, inclusive, esto ha sido motivo de disputas de los empleados judiciales o la asociación judicial bonaerense con la provincia, porque reclamaron que la tasa, total o parcialmente, vaya para ellos, e inclusive después, periódicamente, se reparte entre los empleados judiciales. Se proratea y se reparte con una especie de plus salarial, digamos. ¿Usted dijo que era el 10% del monto reclamado? No, el 2,2%. El 2,2% del monto reclamado. Y la sobretasa es el 10% de la tasa. La tasa de justicia es el 2,2%. A ver si está acá. Fíjense. ¿Cuál es la sobretasa? Perdón. El derecho de contribuciones. Se le paga a la caja. Ahora les voy a mostrar la boleta y lo van a entender. Miren la tasa de justicia. Fíjense donde dice base imponible, 354.815. Ese es el monto de la demanda. El monto de la demanda, el 2,2% es 7.806. ¿Lo ven? Sí. Bueno. La boleta se genera en el sitio de la Suprema Corte y es un código de barras y lo pagan. Lo pagan en cualquier barro. Hoy los RIVSA también cobran porque los RIVSA cobran ya todo lo de provincia. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso para quién va? Para la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Ahora. Después. Bueno, esta es la constancia del pago. Después. Esta boleta que están viendo. Fíjense arriba que dice caja de previsión para abogados de la provincia de Buenos Aires. Esta es la caja de jubilaciones de abogados. La caja de jubilaciones te exige que vos que vos pagues una contribución sobre tasa de justicia. ¿Sí? Fíjense que dice 780.60. Miren cuánto era la tasa de justicia. 7806. ¿Sí? Entonces. El 10% de eso es la contribución sobre tasa de justicia. Conocida como tasa de justicia. Simplemente. Y además el abogado tiene que pagar un derecho fijo que eso varía periódicamente. Actualmente es 950 pesos. ¿Sí? Este. Que esto va no los quiero volverlo ahora pero para que muy brevemente para que lo entiendan. El abogado cuando le regulan honorarios al abogado cuando le regulan honorarios además le tienen que él tiene que pagar el que les paga los honorarios paga un 10% de aportes y él a su vez tiene que pagar otro 10%. De su 10% de aportes previsionales aportes previsionales a la caja de abogados que los tiene que separar. Es decir a mí me pagan 100.000 pesos de abogados a mí me regulan 100.000 pesos de honorarios. ¿Sí? El que me los paga me va a tener que dar 110. 100 de honorario más 10% de aporte. Ahora de esos 110 el 10% de aporte se lo doy a la caja y de los 100 míos otros 10 también se los doy a la caja. De esos 10 10.000 pesos el 10% que yo retengo voy a deducir lo que yo ya anticipé a la caja de abogados que es este IUS previsional. Yo le anticipé a la caja a cuenta de lo que le voy a tener que pagar de aporte. Ese valor varía periódicamente hoy es 9.50 El día que yo tenga que deducirlo es decir si yo hoy tengo que pagar en este juicio aportes tengo que pagar los aportes que sean menos 9.50 que yo ya los pagué antes. Lo voy a pagar al valor del IUS previsional en ese momento porque hoy es 9.50 el día de mañana no sé cuánto va a ser. ¿Sí? Y además al colegio de abogados le tengo que pagar esto. Dice derecho fijo. ¿Sí? Bueno de uso obligatorio en toda clase de juicio en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Eso va para el colegio de abogados. ¿Sí? De la provincia de Buenos Aires. ¿Está claro? Todo eso lo voy a acompañar a la demanda. Teníamos la ficha de inicio de meoplanicia de inicio de mediación. Acta de cierre de mediación. Las boletas. También voy a tener que acompañar el DNI de mi cliente o mis clientes los DNI y si es una persona jurídica la constancia de juicio. ¿Sí? Bueno tiene el DNI obviamente. ¿Sí? La constancia de juicio la bajo de afip.gov.ar ¿No? En constancia de inscripción. Eso es simple. Bien. A esto también le voy a tener que agregar la documentación. ¿Sí? Sobre esto vamos a volver en un rato. La documentación y este que eso va a ir todo escaneado. ¿Sí? Este y después sí la demanda. Y ahora y ahí vamos con la demanda. la demanda. ¿Qué? ¿Qué? Las las y las ¿Lo están viendo? ¿Alguno que me diga? Sí, se ve. Vamos mejorando. Fíjense, el artículo 330, además está a decir que, yo por ahí me lo salteé, pero creo que surgía de lo que estábamos hablando. El ingreso de la demanda en la receptoría de expedientes es absolutamente virtual, es decir, no existe más el ingreso en forma presencial. Esto se puso primero en forma provisual del año pasado, y ahora ya en forma definitiva, ya a fin del año pasado. Antes yo imprimía todo esto, iba con un paquetito y lo dejaba en la receptoría, que lo pasaban por una máquina timbradora. Ya no es más así. Esto se inicia en forma virtual. Lo cual, yo sé, de paso les va a permitir a ustedes iniciar una demanda en cualquier momento, porque antes la receptoría, por ejemplo, estaba en el horario de tribunales. Inclusive una hora antes ya cerraba, y a veces, por ejemplo, a la una ya cerraba, y a veces si uno iba entre la una y las dos tenía que pedir una habilitación de horas inhábiles, que en realidad no eran horas inhábiles, porque el horario de tribunales era hasta las dos. Pero si uno quería iniciar una demanda a cuatro de la tarde, no podía. Hoy, si ustedes pueden tranquilamente iniciar una demanda un domingo a las ocho menos cuarto de la noche, nada se los impide, porque una vez que ustedes la iniciaron, le va a aparecer como pendiente, por más que ellos todavía no la hayan recibido, no la hayan abierto, porque obviamente no hay nadie atendiendo la receptoría en ese momento, pero el hecho de que ya esté como pendiente, a ustedes ya significa que ya la demanda está iniciada. Lo cual es importante, porque si ustedes, por ejemplo, están corriendo con la prescripción, para quedarse tranquilos, no esperar al día siguiente, o si no llegaron a iniciarla el viernes, lo puedan hacer el fin de semana. O si no iniciaron en hora hábil, lo pueden hacer después. Una consulta, para consultar expedientes, para hacer consulta de expedientes, ¿depende de si el expediente es virtual o no? No, no, no. Lo que pasa es que lo que ocurre es que, yo no sé si te estás refiriendo a la consulta de expediente en general, o en la receptoría. En la receptoría, si vos querés saber si un expediente está o no iniciado, y cuando se puede hacer una consulta, independientemente, con una nota dirigida a la receptoría, que se hace de forma, también en forma virtual, independientemente que el expediente esté digitalizado, o esté absolutamente un expediente viejo, que está todo en papel. Ahora, respecto de lo que es la consulta del expediente que ya ha radicado en el juzgado, y los trámites, los actos procesales que se han realizado, en el juzgado donde esté radicado, si el expediente es absolutamente electrónico, vas a poder consultar lo que quieras, en cualquier momento. Los que no se pueden consultar, si no tenés autorización, son los de familia. Pero el resto los podés ver, cualquiera los puede ver en cualquier momento. Son públicos. Creo que también el abogado te va informando de todo eso. No, no, eso ni hablar. Pero si, por ahí, la pregunta... O sea, como que te va pasando parte del expediente. No, 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 está bien. Pero la pregunta que entiendo es, si hipotéticamente cualquier persona puede consultar un expediente, sí puede hacerlo. Ahora, los expedientes cuyas actuaciones estuvieran en formato papel, porque la verdad que hasta el 2019, hasta el 2015, al 2016, era todo en formato papel. A partir del 2016, hasta el fin del 2019, algunas cosas en papel, otras electrónicas. Hoy, a partir del año pasado, es todo electrónico. Entonces, hay muchos expedientes que hoy están tramitando, que tienen muchas actuaciones hechas en formato papel, y no están digitalizadas. Ahí, a través de la mesa de entrada virtual, si querés ver el contenido de un escrito, no lo vas a poder ver. Las resoluciones, sí. Las resoluciones ya hace 20 años que están todas informatizadas, y las podés ver en la mesa de entrada virtual. Pero, los escritos, no. Las presentaciones judiciales, no porque muchas no están hechas en forma electrónica. Entonces, hoy, en los expedientes más viejos, y no tan viejos, tendrías que ir y pedir un turno para poder consultarlos. En este momento, ni siquiera con turno. Si tenés que presentar un escrito y pedir especialmente. Pero si vos hoy decís, bueno, mira, quiero curiosear y ver un expediente, bueno, si es un expediente iniciado el año pasado, es totalmente electrónico, es enteramente electrónico. Los anteriores, y bueno, la mayoría no. ¿Sí? Sí, sí, iba por ese lado. Vamos con el contenido. Vamos entonces con el contenido de la demanda. Fíjese el artículo 330, que es fundamental. Cuando yo les pongo acá, si bien esta materia, quiero aclarar algo, y no se vuelvan un poco en el tema de las cuestiones eminentemente prácticas, eso lo van a ver en otra materia, que es la práctica procesal. Pero es muy difícil esto explicarlo, digamos, en teoría, y hablar del 330 sin hacer alguna referencia a cómo funciona esto en la práctica. ¿Sí? No funciona en el día a día realmente. ¿Sí? Porque si no, están viendo algo, y solamente ven una cara del asunto y no ven la otra. ¿Sí? Lo mismo con el tema del escrito de demanda. ¿Sí? Es decir, el tema del escrito de demanda que está subido al aula virtual y el que estoy yo mostrando en este momento, está hecho, es un modelo muy esquemático, y de hecho es el que yo he utilizado en clase, por eso es muy cortito, porque yo lo hacía para no tener que darle una demanda de 50 páginas, que no tiene sentido, pero es para que ustedes vean cómo los requisitos del artículo 330 se llevan a la práctica. ¿Sí? Entonces, arriba vieron que dice actora, dos puntos demandada, dos puntos materia. Esto es una costumbre, la de, arriba de todo, en la demanda, poner esta suerte de síntesis de las partes y la materia. Hay una acordada hace unos años que establece la obligatoriedad de consignar esto. ¿Sí? Lo mismo que, brevemente, un detalle de la documentación acompañada. Esto no está en el artículo 330, esto es una reglamentación, en todo caso, del artículo 330. Ustedes ven los requisitos, el artículo 330, dice, que la demanda debe ser deducida por escrito y contendrá, primero, el nombre y domicilio del demandante. cuando hablamos de nombre es la si es una persona física el nombre completo y si es una persona jurídica la razón social. En este caso, yo se las complico un poco y es una persona que comparece en nombre y representación de una persona física que comparece en nombre y representación de una persona jurídica. ¿Por qué? Porque es el presidente de una sociedad anónima. Pero en realidad, Juan Alberto profe, no sé si nos escucha, pero se le cortó el audio y tampoco lo estamos viendo. Gracias. 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 Sin embargo, actualmente, además del domicilio físico, hay que conseguir un cambio de un domicilio electrónico? ¿Sí? Después lo que va a hacer es intimarme a que lo haga. Y si no lo hago, las resoluciones que deberían notificarse en el domicilio físico, en algún caso, o en el electrónico, en la gran mayoría, se tendrán notificadas automáticamente los estados del juzgado. Es decir, no me van a mandar ninguna notificación. ¿Está claro? Vamos a ver si podemos volver a la demanda. Profe, ahí lo hice en Fritjón de nuevo. Está. Sí. Escucho. ¿La están viendo? Sí. Sí, bien. Sí, perfecto. Entonces, tengo que fijar. El domicilio, fíjese acá donde dice, domicilio legal en Bernardo Ligoy en 1284, primero C. Ese es el constituido físico. Y constituyendo domicilio electrónico en este que está acá. 20, 191, 92, 90, 883. El domicilio electrónico es el domicilio que la Corte le ha asignado al profesional. Es decir, el domicilio electrónico no es un nombre de fantasía. Es decir, una casilla común, hotmail, gmail, no. Normalmente es el quit, normalmente no, siempre. Es el quit del letrado. Arroba notificaciones.ssba.gov.ar Yo acá le agregué, como hay una persona que se presentó en representación, una persona física que se compareció en representación de una persona jurídica, yo le agregué una cosa más, que es personería, la aclaración de que viene a comparecer en nombre y carácter de presidente de Pampa Húmeda Sociedad Anónima, con domicilio real en Mariano Costa 3236. Ahí está cumplido, entonces, el tema del requisito del domicilio real. Inciso 2. Nombre y domicilio del demandado. También, nombre, si es persona física, nombre completo, si es persona jurídica, la razón social. ¿Y qué domicilio? Domicilio real. El constituido no sé si va a constituir, si no va a constituir, dónde, está claro, el domicilio real. ¿Qué va a ser el domicilio donde yo le voy a notificar la demanda? Ahora, ahora, para complicarles un poquito más la vida, les comento que, a fin del año pasado, se introdujo una, porque la demanda se notifica en el domicilio real, y esa notificación tiene que ser forzosamente, en principio, en formato papel. Ahora, el año pasado, ¿qué es lo que pasó? Que, durante muchos meses, los oficiales notificadores no trabajaban, no salían a la calle, excepto para cuestiones urgentes. De manera tal de que era imposible notificar una demanda, porque tenían que notificar en formato papel. Muchos lo encontramos en la vuelta, pidiendo una notificación mediante carta de documento, que en realidad, en el Código Procesal Civil y Comercial, no está permitida para la notificación de la demanda, sí para otras cosas. En el Fueron Laboral, sí. En el Código Procedimiento de la Ley y Procedimiento Laboral, sí. Que, después de varias cides y vueltas, la Cámara de Apelaciones sacó un fallo donde lo permitió, y a partir de ahí, los jueces de primera instancia comenzaron a permitirlo. Pero ya, a todo esto, ya el 25 de noviembre se había restablecido el Servicio de Justicia en Mar del Plano. Más allá de eso, esto es una situación que, como ustedes habrán visto, va y viene, que pasamos de fase 4 a fase 3, después a fase 2, después no sé dónde terminaremos. Con lo cual, a fin de año, la Corte dijo, vamos a tratar de encontrarle la vuelta a la notificación de demanda. ¿Para qué? Porque la notificación de demanda no podía hacerse en forma electrónica, porque para eso tendrías que tener una casilla de correo previamente constituida a los efectos. Entonces, sacó una acordada donde obliga a los mediadores y a las partes que comparecen en la mediación a manifestar cuál es su... a constituir un domicilio electrónico para la notificación de la demanda. Que ahí sí es una casilla con mail, email, sacó, lib... Y también creó un registro de domicilios electrónicos. ¿Cómo funcionaría esto? Vamos a la mediación. El mediador dice, bueno, yo les voy a solicitar que fije en un domicilio electrónico para la notificación de la demanda. La que es el que se les oculta. Juan Carlos Pérez arroba jodmail.com Ahí va a poder notificarse la demanda. Ahora, si no compareció la mediación o si no hicieron esto, que debían haberlo hecho, tendrá que notificarse forzosamente en formato papel en el domicilio real. Lo que trató de evitarse es que un juicio quede parado porque los oficiales notificadores no salen a la calle. Nombre del demandado. Domicilio real del demandado. Y ahora, si constituyó en la mediación, también el domicilio electrónico. La cosa demandada designándola con toda exactitud. Fíjese que acá dice Demando por la presente la suma de 11 millones. ¿Por qué te ha puesto 11 millones? Porque, por lo que hablábamos el otro día, un juicio para que sea tramite por la vía ordinaria tiene que ser de más de 4.500 IUS. 4.500 IUS son 10.385.000. Por eso te ha puesto a propósito 11 millones. Con más sugatos, intereses y costas calculados al momento del efectivo pago y lo que más o menos resulte de la pena. Respecto a la cosa demandada, es importante que ustedes presten atención al último párrafo, donde dice La demanda deberá precisar el monto reclamado. Si ustedes lo que reclaman es una suma de dinero, tienen que indicar el monto. Esta es la regla. Ahora, esta regla tiene una excepción. Y es que el monto dependa de situaciones que no estén definitivamente consolidadas. Es decir, situaciones que no estén definidas. ¿Cómo podría ser esto? Y agrega además la ley existe una urgencia en interponer la demanda para evitar la perscripción, para interrumpir la perscripción. ¿Qué significa esto? Supóngase que a ustedes los viene a ver un cliente que ha tenido un accidente de tránsito hace dos años y medio. En ese accidente de tránsito tuvo lesiones muy severas, muy serias en sus piernas. fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y su periodo de recuperación y de rehabilitación no solamente no terminó, sino que está bastante lejos de terminar. Inclusive, inclusive, les dice su cliente que no sabe cómo va a quedar, porque tampoco los médicos lo saben. ¿Por qué? Porque todavía están tratando de salvarle una pierna. Pero que es probable que se la tengan que amputar. ¿Qué es lo que va a pasar? Él no lo sabe. Los médicos tampoco lo saben. Y es algo que se va a develar de acá a unos meses. No sabe cuánto. Porque tampoco lo saben los médicos. Ustedes tienen con que les falta seis meses para que se prescriba la acción. En ese caso. Por responsabilidad de ser contractual la prescripción es de tres años. Y no saben qué es lo que van a reclamar. Porque no es lo mismo que quede con las dos piernas a que quede con una sola. No es lo mismo que quede con las dos piernas relativamente bien a que quede con las dos piernas en silla de ruedas. No es lo mismo que termine caminando con una renguera o que termine obligado a utilizar bastones canadienses de por vida. Entonces, eso va a influir, va a incidir en el reclamo. Esto es una cuestión lógica. a mayor daño a mayor monto. Entonces, entonces, ustedes, en vez de reclamar una suma al voleo, como muchas veces se hace, lo que hacen es plantear esta situación y dejar y pedir que se los exima excepcionalmente de indicar el monto reclamado. Ahora, ahora, este monto lo va a fijar el juez al momento de dictar sentencia y en función de las pruebas producidas. En su momento, más adelante, se va a hacer una pericia médica donde van a evaluar las decisiones y van a evaluar el grado de incapacidad que se implica y en función de eso el juez fijará, obviamente estamos hablando de un reclamo de un monto invenciatorio. Y ahí establecerá el monto en el momento de la sentencia. Pero, quiero que les quede claro que esta es una situación excepcional y en lo cual tiene que reunirse los dos requisitos. Que depende de situaciones no definitivamente consolidadas y que además hay una urgencia en interponer la demanda para interrumpir la prescripción. Fíjese que abajo dice al final dice y en este caso no procederá a la excepción de defecto legal. Hay una defensa que vamos a ver la clase que viene que es la excepción de defecto legal que es cuando la demanda adolece de algún requisito del 330. En este caso el demandado no va a poder plantear señor juez le falta el monto. No, no puede hacerlo. Por esta situación excepcional que ustedes han planteado. Entonces si la cosa demandada ¿Por qué dice designándola con toda exactitud? Volvemos al inciso 3. Porque si es un monto hay que precisar el monto. Puede ser que la cosa demandada sea una obligación de hacer y hay que determinar cuál una obligación de no hacer y determinar cuál una obligación de entregar o restituir una cosa mueble o inmueble hay que indicar cuál si yo inicio una demanda de desalojo tengo que indicar el desalojo de qué inmueble ¿Sí? Cuarto los hechos expuestos en este caso en este caso era una suma de dinero el monto reclamado otra cosa más fíjese que dice con más sus gastos intereses y costas si yo no reclamo intereses el juez no puede hacer lugar a la demanda a la sentencia de intereses porque estaría violando el principio de congruencia no los reclamé respecto a las costas aunque yo como están establecidas en la ley aunque yo no en el código procesal aunque no las haya reclamado en la imposición de costas el juez puede imponer las costas ¿Sí? en la demanda en la sentencia y después dice con lo que más o menos resulte de la prueba esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién ustedes me preguntarán y si yo porque a veces hay supuestos en los cuales el monto determinar el monto reclamado es relativamente sencillo ¿Sí? pero hay otros en los cuales no que es fundamentalmente en los juicios a ver si a mí nosotros celebramos un contrato de compra-venta por el cual me tenían que pagar por una mercadería X una determinada suma de dinero sabemos que me van a tener que pagar esa suma de dinero más los intereses excepto que yo reclame por ahí un lucro pesante pero en principio mensurar el daño en ese el monto en ese en ese caso es sencillo ahora hay muchos casos en los cuales no lo sé no lo es como por ejemplo cuando se reclaman daños a la persona cuando se reclama incapacidad daño daño moral ni hablar más subjetivo que el daño moral este este e inclusive cuando se reclaman daños materiales ¿Por qué? porque fíjense que actualmente el código civil y comercial en el creo que 776 del código civil y comercial exige que los jueces cuando son deudas de valor que cuando yo reclamo la reparación de un daño sufrido es una deuda una deuda de valor no es puramente dinelaria lo fijen con valores lo más aproximadamente actuales al momento de la sentencia con lo cual yo supóngase que yo reclamo la reparación de un vehículo es decir yo acompaño un presupuesto o factura de reparación ¿sí? me salió o sale el arreglo de un guardabarro una puerta y lo que se les ocurra y un este no sé 200.000 pesos ¿sí? hoy en la reparación sale 200.000 pesos dentro de un año y medio no va a salir 200.000 pesos pero no sé seguramente va a ser más pero no sé cuánto ¿sí? entonces en ese caso si yo reclamo 200.000 pesos y punto si el juez hiciera lugar a una suma superior estaría violando el principio de congruencia entonces entonces este ¿cómo yo o también puede ser que yo me quede corto yo reclamo por daño moral la suma de 300.000 pesos y el juez considera que en realidad no tendría que darle a mi cliente 300.000 le tendría que dar 500.000 pesos de daño moral pero si yo reclamé 300.000 y punto no me puede dar más porque estaría violando el principio de congruencia es decir yo con el monto le estoy poniendo un tope un techo al juez ¿cómo puedo hacer para yo no quedar atado a ese número y que el juez en la sentencia pueda otorgar una suma superior a la originalmente reclamada en la demanda? Fíjese lo que dice al final de este párrafo con lo que más o menos resulte de la prueba si yo el monto lo fijo pero sujeto a lo que surja de la prueba si de la prueba surge que el daño es mayor y el monto es mayor el juez puede darle a mi cliente un monto superior un monto mayor sin violar el principio de congruencia ¿está claro? esto no está en el código no está ni en Arasi ni en Palacio es una cuestión de 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 técnica procesal o de estrategia procesal ¿sí? bien cuarto los hechos los hechos expuestos claramente ¿por qué los hechos tienen que estar expuestos claramente? los hechos que van a hacer ustedes relato es decir el conflicto se originó tiene que tener una plataforma fáctica es decir hay hechos que originaron el conflicto bueno si es un incumplimiento del contrato relatarán en qué consistió el contrato qué contrato se celebró cuándo cómo se desarrolló la relación contractual y cómo terminó esa relación contractual ¿sí? si es un accidente de tránsito relatarán cómo se ocurrió el accidente de tránsito los daños sufridos si es un desalojo relatarán que son titulares de un inmueble que está ocupado por determinadas circunstancias ya sea por un locatario por un intruso indicando cuál es el inmueble ¿sí? ¿desde cuándo está siendo ocupado? ¿en qué condiciones? ¿por qué tienen que estar expuestos claramente los hechos? los hechos tienen que estar expuestos claramente porque el juez no conoce a priori los hechos el juez va a conocer los hechos a través de lo que las partes le manifiesten le cuenten las partes le van a contar una historia al juez los hechos que no están en el proceso para el juez no existen no están en el mundo ¿sí? hay una pequeña excepción respecto de determinados hechos sobrevinientes impeditivos extintivos que esto lo van a ver en el artículo 163 y 166 pero en principio la regla es que los hechos que no están introducidos por las partes en el proceso para el juez no existen ¿sí? y no puede hacer mérito de hechos no introducidos por las partes en el proceso entonces en la exposición de los hechos las partes en la demanda y en la constelación tienen que ser lo más claras y explícitas posibles el juez no tiene por qué andar adivinando nada 5 bueno respecto a los hechos bueno léanlo después es un pequeño ejemplo es decir de cómo haría una persona un relato de los hechos acá yo les agregué ustedes me dicen ¿dónde están? en el 330 bueno después lo vamos a ver el tema de la prueba documental en el apartado 4 apartados apartado bueno me salió uno apartado 5 sería derecho vamos a corregirlo fundo la presente en los artículos y están solamente mencionados artículos del Código Civil y Comercial ¿por qué? fíjense el artículo el artículo 330 en el inciso 5 dice dice el derecho expuesto sucintamente evitando repeticiones innecesarias ¿qué significa sucintamente? brevemente sintéticamente ¿sí? y es más la ley fíjense que en tono casi aleccionador les dice evitando repeticiones innecesarias es decir no este no citen por citar está claro este fíjense la contraposición respecto de los hechos dice claramente respecto del derecho sucintamente y evitando repeticiones innecesarias es decir lo más breve posible ¿por qué? porque los hechos el juez no los conoce de antemano el derecho sí ¿eh? este ¿dónde está el chat que se me va que le quería escribir algo este hay un principio que es yura no bit curia yura no bit curia significa el juez conoce el derecho ¿sí? este el juez conoce la ley entonces ¿puede el juez hacer mérito de hechos no introducidos por las partes en el proceso? no violaría principio de congruencia ¿puede el juez aplicar una norma que no fue invocada por las partes? sí porque el juez tiene libertad en la elección de las normas que va a aplicar por más que yo haya fundado la demanda en un artículo del código civil y comercial si el juez considera que hay que aplicar otro lo aplica ¿está claro? no está atado a las normas invocadas por las partes después otra pregunta que muchas veces surge es ¿es conveniente citar otras fuentes del derecho jurisprudencia doctrina bueno esto depende de cada uno es decir hay quienes hacen las demandas lo más ajustaditas y escuetas posibles y hay quienes escriben un libro ¿sí? este esto es cuestión del estilo de cada uno pero pero no es imprescindible y tampoco es aconsejable que empiecen a citar por citar es decir hoy antes para citar un fallo había que agarrar un libro buscarlo en la ley el derecho jurisprudencia argentina en todas las colecciones de jurisprudencia y copiarlo hoy es lo buscan por internet y es ya sea en Cuba o en alguna base paga la ley microjuris el derecho y es copiar y pegar y así pueden citar 500.000 fallos pero no eso no les hace ganar la demanda en el proceso perdón este si es conveniente cuando ustedes cuentan con un precedente que es favorable a los intereses de su cliente que es definitorio es decir doctrina legal de la suprema corte que es obligatoria en los hechos en la práctica para un órgano inferior entonces ahí sí citen nada porque es la carta ganadora ahora citaron un fallo de la no sé la cámara civil y comercial de Morón y bueno yo qué sé por ahí sirve pero en principio no es definitorio y otra cosa más recuerden que es muy probable que esto termine en una segunda instancia y que ustedes tengan que o fundar un recurso de apelación o contestar un recurso de apelación ustedes no pueden en segunda instancia plantear los mismos argumentos que plantearon en la primera entonces si ustedes usan todas las cartas ahora en la primera instancia se quedan sin nada para ir a cámara entonces a veces no es conveniente poner entre comillas toda la carne del asador después si quieren fundar más bueno irán a cámara y ahí sí citarán todos los fallos que quieran pero citar fallos de forma sobreabundante que dicen lo mismo que dice la ley no para eso ya está ya citar una ley y mucho menos transcribir artículos es decir el código el juez trabaja con el código al lado no le quieren transcribir un artículo por último dice el artículo 330 la petición en términos claros y y positivo qué significa la petición en términos claros y positivos ustedes van a hacer un este petitorio final perdón me fui ahí ahí estamos este un petitorio final donde este donde van a hacer una síntesis de todo lo que plantean eh por todos los puestos solicito a su señoría lo siguiente primero que no tengan por presentado parte y domicilio real constituido tengan como parte actor después un objetivo o un pedido perdón inmediato que es que se corra traslado de la demanda al demandado con copias y oportunamente que se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda con costas a la contraria eh este eso en forma mediata es decir en el futuro en su momento que se haga lugar a la demanda con costas a la contraria o a la demanda a la contraria eh hay algunos que le ponen más ítems más puntos esto depende del estilo de cada uno es decir no no es es decir son formas no formalismo eh no son formas sacramental esta demanda obviamente si es abogado apoderado va a estar con la firma electrónica de él si es abogado patrocinante tendrá que llevar el escrito va a estar cargado y firmado electrónicamente por él pero además acompañado de el escrito firmado hológrafamente o sea con lapicera porque ustedes se entiendan forma manual manuscrita es decir hay que imprimir hay que imprimir la demanda la firma del cliente la firma del abogado se escanea y se acompaña también a ver le voy a mostrar así podemos salimos de esta este entonces eh 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 ustedes interpusieron la demanda ahí estamos ahí hay una había una pregunta ¿no se adjunta a un escrito de ratifica? no porque o sea ni este si ustedes invocaron el artículo 48 este eh ahí una vez una vez que está radicado el expediente en el juzgado correspondiente acompañan el escrito de ratifica pero si el abogado es patrocinante lo que lo que hacen es acompañar la demanda firmada por su cliente y por el abogado también escaneada ¿está claro? digitalizada pensé que tenía perdón pensé que tenía una subida que tenía una acá ya lista para para mostrársela este para la próxima me comprometo este pero no es eso el ratifica es decir es la demanda firmada por su cliente es decir hay una esto lo vamos a ver cuando veamos la bolilla de actos procesales pero cuando veamos presentaciones electrónicas cuando el abogado actúa como apoderado esto para todas las presentaciones electrónicas incluida la demanda basta con el escrito la presentación en forma electrónica el escrito en forma electrónica y que lleva la firma digital del abogado cuando el abogado es patrocinante como esto necesita la firma de él y de su cliente entonces en ese caso además tiene que acompañar el escrito escaneado es decir yo soy abogado apoderado cargo el escrito y lo firmo digitalmente y lo envío a la receptoría yo soy abogado patrocinante imprimo la demanda esto que yo les acabo de mostrar la demanda en Word la imprimo lo llamo a mi cliente mi cliente la firma la firmo yo firma y sello a la antigua con la pizera y la acompaño como un archivo más está claro escaneado es decir subo la demanda en forma electrónica y además acompaño ¿para qué? para que se vea que mi cliente la firmó porque mi cliente no tiene firma digital yo sí tengo firma digital entonces si se presenta Juan Carlos Pérez con el patrocinio del doctor Guillermo Verdi bueno y yo solamente subo la presentación electrónica el juez va a ver que está firmada por Guillermo Verdi pero no está firmada por Juan Carlos Pérez yo podría estar firmando entonces no puedo actuar por él si yo no tengo poder ¿tengo poder? sí pero no tengo poder no necesita la firma de los dos la demanda puede ser fíjese el 331 la demanda puede ser transformación o ampliación de la demanda puede ser modificada siempre y cuando en cualquier momento siempre y cuando no esté notificada es decir que a ver yo interpuse la demanda en la Receptoría General la envié electrónicamente con todo lo que yo les mostré recién la Receptoría la recibe la remite al juzgado que tiene que intervenir si no sorteó antes juzgado una demanda de desalojo que no hubo mediación previa sortea juzgado y la manda si ya estaba el juzgado sorteado porque hubo mediación previa la manda como en este caso que yo les mostraba la manda directamente al juzgado que ya estaba sorteado en este caso en el ejemplo en la planilla que yo les mostré que no era de la demanda esta que yo les estaba mostrando la demanda esta es una demanda inventada la planilla si era verdadera la manda el juzgado 3 el juzgado 3 la recibe hasta tanto no esté cuando la recibe el juzgado 3 lo que va a hacer es dictar lo que se denomina el primer despacho el primer despacho es una resolución donde lo que va el juzgado primero va a chequear que estén cumplidos los requisitos del 330 en principio puede ser que se le pase a uno pero en principio va a mirar que estén cumplidos los requisitos del 330 que estén cumplidos los requisitos fiscales que yo les decía recién la tasa sobre tasa bonos y porque si no me va a decir previamente cumpla así con la tasa de justicia no me va a correr traslado si está todo ok los requisitos formales y los requisitos no se va y también obviamente va a examinar esto lo vimos en la primera parte va a examinar si es de su competencia pues si estoy iniciando en el fuero civil y comercial una demanda de despido me va a decir no yo no soy competente esto me da tanto igual de trabajo claro este entonces va a examinar si es competente va a examinar los requisitos formales los requisitos fiscales si está todo ok ordena el traslado de la el traslado de la demanda puede ser puede ser fíjese el 336 el rechazo que ordena el rechazo in límite ¿qué es el rechazo in límite? el rechazo in límite es un rechazo de la demanda este sin darle sin dar traslado de la misma esto puede obedecer pues acá se pueden dar dos situaciones una que la demanda adolezca en un requisito formal en este caso en realidad no es verdaderamente un rechazo de la demanda sino que lo que hace el juez es observar la misma intimar el cumplimiento de los requisitos formales y una vez cumplidos el proceso continúa es decir supongamos que ustedes se olvidaron el monto reclamado entonces el juez va a sacar un despacho donde va a decir Mar de Plata 2 de junio del 2021 cumplido que sea con el inciso 3 del artículo 330 se proveerá firma del juez que significa te olvidaste la cosa reclamada hablando mal y pronto ustedes presentan un escrito diciendo el monto reclamado está el suma como más interés de gato y costa etcétera ya está ahí ya suplieron esta omisión que ustedes habían cometido involuntariamente y el juez va a ordenar el traslado de él la otra posibilidad ya más más severa que es la posibilidad que bueno también si no fuera de su competencia también lo que yo les mencionaba recién y también la posibilidad de que la demanda sea improponible esto no lo dice precisamente la ley es una construcción jurisprudencial ¿qué significa que la demanda sea improponible? que el juez leyendo la demanda pues lee la demanda y piensa por más que me pruebe todos estos hechos yo en la sentencia le voy a decir que no entonces no perdamos tiempo y le digo no ahora ¿para qué yo voy a correr traslado de la demanda? vamos a perder tiempo y dinero todos la parte actora la parte demandada el Estado porque llevar adelante el juicio sale plata es decir hay un dispendio de recursos humanos ¿para qué vamos a perder tiempo? si yo ya sé antemano cuál es el resultado del partido yo ya sé que le voy a decir en la sentencia le voy a rechazar la demanda ustedes me dirán ¿y cómo se podría producir esto? bueno cuando la demanda cuando los los hechos no están amparados en norma jurídica alguna es decir que que los hechos son en algún punto contrarios al derecho la pretensión que se está planteando no los hechos sino la pretensión les voy a poner un ejemplo en en una oportunidad antes del código con el código civil anterior este la modificación del nombre el nombre se asignaba con la inscripción del nacimiento ¿sí? dentro de los 30 días o si no si se asignaba posteriormente la inscripción en forma judicial o si no después de los 18 años ¿sí? en el medio no se podía modificar el nombre una una este menor de 12 años pongámosle que tenía el típico caso del padre ausente el padre biológico ausente ¿sí? que al cual prácticamente no había conocido que había perdido contacto con ella cuando tenía meses de vida y había sido siempre equilibrado por la madre exclusivamente inicia un proceso representado obviamente legalmente por su madre que era menor pidiendo la modificación del apellido ¿por qué? porque ella tenía el apellido del padre cuando en realidad ese apellido no le significaba nada porque era el apellido de una persona que ella a la cual no le unía absolutamente nada más que el vínculo biológico casi circunstancial y que además a ella sí la identificaba el apellido de la madre de hecho muchos la llamaban por el apellido de la madre ¿está claro? ¿me siguen? esta es una historia que no es descabellada hemos visto montones de veces entonces pide se presenta en esa época no eran juzgados de familia eran tribunales de familia distancia única así como tribunales de trabajo eso después se modificó y se creó un juego de primera instancia se presenta un tribunal de familia en Loma de Zamora y pide la modificación del apellido no quiero dejar de llevar el apellido de mi papá y quiero llevar el apellido de mi mamá por todos estos motivos que yo les acabo de contar obviamente contados más prolijan obviamente ofrece pruebas a todo tenía pruebas a montones el tribunal en ese momento la ley vigente decía que el apellido el nombre del apellido se asignaba el nacimiento en la inscripción del nacimiento o si no después a la mayoría de edad entonces el tribunal le dijo no no porque por más que me pruebes toda esta situación de hecho que vos me estás contando yo te voy a decir que no porque porque la ley me dice que no tendré que esperar hasta la mayoría de edad ¿me siguen? entonces le rechazo y elimine la demanda ¿está claro? ¿por qué? porque aun cuando probara todos esos hechos el tribunal le va a decir bueno sí está bien te creo pero no te puedo decir que sí no te puedo hacer lugar a la demanda porque la ley me está diciendo lo contrario estaría violando la ley ¿está claro? ustedes me preguntaron cómo termina la historia la historia termina en la Suprema Corte que le da la razón pero por otro le da la razón porque obviamente le buscan la vuelta a una situación que realmente resultaba ustedes habrán visto cuando empezaron la facultad la teoría general del derecho lo legal y lo justo bueno era legal pero no justa ¿sí? entonces la Suprema Corte le encuentra la vuelta por el lado de la de 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 la Constitución Nacional que incorpora la Convención Internacional de Derechos del Niño el derecho a la identidad ¿sí? este que tiene primacía por lo que diga en ese momento estaba había una ley que era 1848 que era la ley del norte ¿no? que era la ley complementaria del Código Civil ¿entienden esto? entonces la demanda improponible es una demanda que el juez a priori sabe que no va a hacer lugar ¿sí? entonces la rechaza en imines por una cuestión de economía procesal ¿eh? este para evitar un dispendio jurisdiccional inútil eh bien el nosotros nosotros cuando a su vez yo les dejé recién que este cuando eh iniciamos este la demanda tenemos que acompañar este fíjense el 332 que dice agregación de la prueba documental la palabra no es muy feliz acompañar la prueba documental y yo les les agrego es acompañar y ofrecer la prueba documental ¿cuál es el momento de acompañar y ofrecer la prueba documental en todos los procesos en la demanda y en la contestación? no puedo después excepto que sean documentos posteriores o anteriores bajo juramento de haberlos conocido recién ago ¿sí? pero este los documentos anteriores a la demanda tengo que acompañarlos a la demanda ahora hay una diferencia entre acompañar la prueba documental la prueba documental es toda la documentación que ustedes cuentan de todo tipo es decir la documentación puede ser un contrato es un papel escrito con una firma puede ser un archivo de audio un archivo de video fotos planos gráficos lo que se les ocurra es decir cualquier hay un concepto que dice el documento es cualquier representación de una manifestación del pensamiento obviamente materialmente o expuesta materialmente en el soporte que a ustedes se les ocurra ya la enumeración ahora es infinita si hay documentación que está en poder de la parte tiene que acompañarla es decir si hay documentación que tengo yo la tengo que traer la tengo que presentar ahora puede ser que yo ofrezca como prueba documental documentación que no está en mi poder que está en poder de terceros o inclusive de la contraparte en ese caso tengo que no la puedo traer supongamos que yo ofrezco como prueba un expediente municipal o un expediente judicial que está en la municipalidad en la dependencia que sea en el archivo o en la dependencia que sea si todavía está tramitando un expediente judicial que está en el órgano judicial que corresponda juzgado o tribunal que corresponda entonces yo por ejemplo en el marco de un proceso civil yo ofrezco como prueba una causa penal IPP número tal o causa número si ya está radicada en un juzgado o tribunal criminal juzgado o corrección o tribunal criminal causa número tal ahora en ese caso no lo tengo yo el expediente el expediente lo tiene el órgano judicial entonces qué es lo que voy a hacer lo que voy a hacer es ofrecerla a la prueba que si cómo la tengo que ofrecer fíjese la segunda parte del 332 indicar cuál es y dónde está entonces expediente administrativo número tal expediente municipal número tal de la municipalidad general por redondo o causa número tal o tal carátula en el juzgado correccional número 2 de mar de plata o IPP número tal trámite ante la unidad funcional de instrucción número 4 no sé de mar de plata ¿sí? este historia clínica yo quiero ofrecer como prueba una historia clínica la historia clínica no la tengo yo la tiene la clínica la tiene el sanatorio ¿sí? el hospital bueno historia clínica número tal o historia clínica correspondiente a tal persona que está en el hospital internacional general de agudos en la clínica Colón en la clínica 25 de mayo ¿sí? estamos este indicar cuál es y dónde está ahí está cumplida la carga en cuanto al ofrecimiento de la prueba yo les hablaba recién del rechazo en límite supongamos que la demanda está cumple los requisitos formales la demanda es proponible están cumplidos requisitos fiscales está todo bien entonces el juez va a ordenar el traslado de la demanda demanda traslado ¿cómo se va a realizar este traslado? este traslado se va a realizar mediante una cédula de notificación esta cédula de notificación y acá viene toda la vida fue en formato papel ¿sí? y hoy existe la posibilidad que yo mencionábamos recién de la notificación de la demanda en forma electrónica por un lado si se ha constituido un domicilio electrónico a tal efecto y de lo contrario en formato papel toda la vida la notificación de la demanda la cédula de notificación de demanda fue acompañada igual esto después vamos a ver notificaciones por separado fue acompañada de las copias de la demanda y de la documentación ¿sí? a veces cuando la documentación era muy extensa o de difícil o imposible reproducción lo que se hacía era pedir la exhibición de las copias de la documentación supongamos que la documentación eran 10 libros contables es imposible fotocopiar de libros contables y que vaya el notificador con la cédula con la copia de la demanda y los 10 libros contables está claro entonces uno pedía la exhibición de copias pero sí o sí iba con la cédula y la notificación de la demanda porque si no el demandado no sabe de qué se trata me dice me está notificado de una demanda pero no sé ni qué me reclama ni quién me lo reclama ni por qué me lo reclama ¿sí? sería violatoria del derecho de defensa entonces el notificador iba en la mano con cédula de notificación donde estaba transcripto el primer despacho la que viene la clase que viene les voy a mostrar una y la notificación perdón y las copias de la demanda y generalmente también de la documentación pero por lo menos la copia de la demanda esto implica obviamente papel uso de papel que es lo que se está tratando de evitar por un montón de motivos entonces lo que se hace actualmente a fin de año se vuelve a modificar otra vez el reglamento de notificaciones y lo que se dispone es que en estos casos en los casos que las notificaciones lleven copias de la demanda y de la documentación la cédula va a contener un código QR ¿sí? de manera tal que en el código QR y también en el texto de la cédula va a contener un link en el cual se pueda acceder a ver la demanda y la documentación ¿sí? pero ya con el código QR eso ya lo redirecciona al 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 link correspondiente ¿está claro? entonces de esa manera va a ir la cédula y las copias las puede consultar leyendo entrando en el link o leyendo el código QR ¿sí? no va más la copia de la demanda y la documentación ¿está claro esto? ¿sí? esto es no reciente recontra reciente esto es de fin del año pasado por eso les digo el año pasado fue un año muy particular bueno no se pasa que lo cuente pero en lo que es las modificaciones de los cambios en determinantes muchos actos procesales fue sobre todo en el tema de notificaciones de presentaciones electrónicas y de audiencias que también son en forma virtual hubo cambios muy a veces drásticos ¿sí? obligados por las circunstancias pero en realidad eran cambios que como que venían ¿sí? es decir hay cambios que se avecinaban por ahí no en un futuro tan cercano por ahí venían medio demorados por esta suerte de inercia de resistencia al cambio pero que las circunstancias obligaron a tener que decir bueno listo ahora las audiencias son virtuales por Zoom o por Meet o por en realidad el Poder Judicial utiliza Microsoft Teams pero eso fue obligado y en este caso lo mismo es decir esto la notificación con la cédula con un código QR que en realidad es más práctico que llevar un socotroco de papel porque además que ese socotroco de papel además la tenía que imprimir la oficina de notificaciones que la oficina de notificaciones tenía que ponerse a imprimir la demanda abrocharla la cédula un disparate una locura ¿sí? una locura realmente y además eso implica un dispeño de dinero también son remas y remas y remas de papel ¿sí? bueno todo eso se evita con esto una vez que y con esto ya empezamos a terminar una vez que el demand el demandado ustedes presentan la cédula envían la cédula electrónicamente la reenvía a la oficina de mandamiento de notificaciones para el notificador con la cédula en formato papel o se notificó electrónicamente en ese caso si va en formato si va en formato papel el notificador se puede encontrar con que el domicilio no exista el domicilio real que ustedes denunciaron del demandado no exista y en ese caso la devuelva o si está cerrado la devuelve y en ese caso ustedes pueden denunciarlo nuevamente pero bajo su responsabilidad y el notificador vuelve con la cédula y la deja pegada en la puerta de acceso o apretada o agarrada de alguna manera en la puerta de acceso y si es atendido por una persona el 338 exige que si no encuentra al demandado deje un aviso que va a volver al día siguiente y al día siguiente vuelva y le entrega la cédula al que encuentre la notificación de demanda es el único supuesto que donde se da una suerte de aviso de que se va a volver si no encuentran al requerido que va a volver al día siguiente de lo contrario si lo encuentran de movida se le entregan la cédula ahora si lo atiende una persona que dice no vive acá la devuelve también si ustedes saben que es una piolada y en realidad lo atendió la esposa del demandado y que dijo no lo conozco en ese caso lo pueden denunciar bajo responsabilidad y lo vuelven a notificar ahí dejándosele las puertas de acceso por más que digan no vive acá yo les acabo de fíjense ahí en el chat entren que hay un link ¿lo ven? sí, sí de los experimentos ¿lo ven? ¿sí? sí bueno cliquen en el link y complétenlo y envían en la asistencia no están contratando un préstamo con ningún banco ni nada se aviso hoy le aparecen préstamos a todo el mundo la cantidad de no sé si están al tanto de esto pero la cantidad de mientras lo hacen hablo de otra cosa la cantidad de estafas las estafas bancarias crecieron este último año un 3 o sea 30 veces esto no es culpa mía es culpa de la autora no hubo aviso que inventó este sistema porque no lo puedo abrir yo o sea lo estoy intentando abrir y lo abre bien ¿los demás lo pudieron abrir? ahí se me abrió sí le mando a directo ya lo compramos espere se me vaya ahora esto que pongan listo 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 esto es claro como los grupos de whatsapp que ponen manito 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 ya está listo ya sabemos que inventieron espere doctor espere que todavía no me voy me quedé me fui ya está gracias bien no lo quería hacer durante la clase porque si no se iban a poner a hacer eso y no me iban a escuchar este y vamos sobre el con el vamos ya ahora sí con el final a partir de que el demandado quede notificado el demandado va a tener distintas distintas posibilidades qué es lo que puede hacer de esas posibilidades vamos a hablar el miércoles que viene una va a ser la de contestar la demanda es decir se presenta en el proceso o pone defensas es decir contesta la demanda con una pequeña variante que vamos a ver que es la de plantear la falta de presupuestos procesales que son las un planteo que se llaman excepciones procesales no se vuelvan locos ahora una es presentarse y defenderse contestar la demanda la otra es presentarse defenderse contestar la demanda y además él también deducir una pretensión contra la parte actora eso se llama reconvención ¿sí? alguno vulgarmente se le dice contrademanda pero no es contrademanda es reconvención otra posibilidad es la de que empezaron a haber modos anormales este la de allanarse es decir admitir total o parcialmente la pretensión puede ser que admita una y no admita otra ¿sí? esto vamos a ver que tiene una diferencia de efecto en el proceso se presenta y dice y reconoce admite ¿sí? la cuarta posibilidad es no se presenta y ahí va a caer en rebeldía eso lo vamos a ver no se vuelvan locos ahora lo vamos a ver en la clase que viene vamos a ver escrito contestación de demanda con reconvención excepciones y vamos a hablar también del allanamiento un poco porque ya lo vieron en modos anormales y de rebeldía bien alguno que no haya que todavía esté completando la ficha está todos en orden está todos bien profe le puedo hacer una pregunta me quedó una duda la selva de notificación se hace entonces de las dos formas por papel y virtual en principio es en papel pero sin acompañar las copias sino que las copias están referenciadas a través de un código QR al cual puede acceder la parte demandada ¿sí? y también con un link que aparece en el texto de la notificación para que si quiere tipear el link en la computadora y acceder de esa manera y si constituyó domicilio electrónico en la mediación pueden notificarlos ahí siempre y cuando y aclaro algo siempre y cuando la demanda se haya interpuesto dentro de los seis meses posteriores al cierre de la mediación es decir si la mediación se hizo hace un año ya y constituyó domicilio electrónico no lo voy a poder notificar de la demanda ¿está claro? sí ya siempre bien bueno ahora sí hoy vimos un montón de cosas así que terminamos por ahí gracias hasta el miércoles gracias profe gracias 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 gracias